Baile con los tabacos, rumas que me aprieto cuando pierda a sus pasos. Dejala que baile con bandas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un niño nuevo. Dejala que baile. Ella está en fin, no, en su origen, es el otro destino que no convivo. Ella está en fin, no, ella es final, baila con ella en esta fiesta que es lo alto. Por qué más vamos a muerte, cada vez que alguien te invite, para poder besar.